Este video ya gracias a todos los miembros del canal Considera unirte Y hago un pequeño masaje Que hay malditos degenerados Como están otro domingo de What The Fact Show Y esta semana han pasado muchas cosas Perú están en repechaje Se anunciaron los grupos del mundial Y Will Smith le metió tremendo Benchlap a Chris Rock Este incidente le ha dado la vuelta a todo el mundo Y si no lo has visto, ¿Vives debajo de una piedra o qué? ¿Qué sea? ¡Auch! Casi lo noquea Eso está mal, gente No puedes pararte y darle un Benchlap a un comediante Solo porque te ofendió su chiste Eso está mal si fuera así la gente de Hablando Huevadas Y él hubiera linchado en la plaza Pero ¿Saben qué sí podemos hacer? Revisar y reírnos de todos los memes Que ha ocasionado este evento Porque sí, hay bastantes Pero nada supera a la nueva canción del Príncipe del Rap Y esta es la historia Pongan atención De cómo humorista me transformo Él quiso hacer un chiste de mi esposa Ayer Me paré en su cara Un mofetón Le clavé Él dijo algo raro sobre G.I.J Me reí del chiste Yo no sé por qué Luego vi a mi esposa muy brava Y pensé Se rechó la doña Algo tengo que hacer Al fin Me dieron mi Oscar De lo más elegante Y me puse a llorar Porque fue emocionante Pedí perdón a todos Menos al que cacheteé Y después de la fiesta Dije ¡Vamos a beber! ¡Guata la internet es hermosa! ¿Cómo van a ser tremendo temazo? Con tremendo bitch laugh Y la voz es idéntica a la de la serie Me dieron mi Oscar De lo más elegante Y me puse a llorar Porque fue emocionante Pero saben lo que es lo más gracioso Que esta canción En verdad describe al 100% Lo que pasó Estoy seguro que Will Smith Pensó exactamente Lo mismo que dice esta canción Me reí del chiste Yo no sé por qué Luego vi a mi esposa Muy brava Y pensé Se rechó la doña Algo tengo que hacer Por lo menos una disculpa A nuestro amigo Chris Rock Sí, se pudo haber pasado de la raya Pero no merece que lo humillen Así en público Y lo único que hiciste Fue irte a beber Pedí perdón a todos Menos al que cacheteé Y después de la fiesta Dije Vamos a beber Pero hay más Oh sí hay más Porque los españoles También han hecho Su propia versión De la nueva canción De El Príncipe de Rap En la gala de los Oscars Reía y reía Sin hacer mucho caso A lo que decían Pero vino el típico Gracioso enterado Que con unos chistes Me tocó un poquito en nado Escúchame Chris Rock Te lo digo y no te miento Métete con mi parienta Me levanto y te reviento Y la gente me decía Una y otra vez Will Smith Métete con la tele Por favor Contró la tele Pero fui para nota Y cuando me acerqué Le puse el timpano A la virulé Con el tortón El tubo beneficio Porque le saqué gratis Las dos vuelas del juicio He pasado de ser El Príncipe de Belé A ser El Príncipe de Bekele Porque no vea lo bien Que doy las galletas Sí, sí, lo sé La versión latina es mejor Como todos los doblajes En verdad Pero igual Nunca había visto Un evento Un incidente Que haya conmocionado A toda la internet De esta manera Los memes son infinitos Las canciones Y remixes también Pero te digo No hay que glorificar Esta violencia Will Actuaste mal La cagaste No puedes hacer esto En televisión global Así que la próxima Que te digan Que tu mujer es una pelada Entra a internet Y no sé Mira un video lindo Si, para eso está la internet Chicos, vamos a hacer una cosa hoy día Si te ríes de estos videos Que te voy a enseñar Ahora mismo Te vas a ir al infierno Así que intenta no reírte Porque si te ríes de un niño Siendo traumado En cámara en vivo Eres una muy Pero muy mala persona Ya ves Eres una pésima persona ¿Cómo te vas a reír De un niño Que piensa Que le quitó la mano A un humano? Puedes ver El preciso momento Donde el niño Se trauma Y se vuelve Un asesino serial Y la parte Cuando tú Te vas directo Al infierno Pero si también Te ríes de esta abuela Ya eres satanás Oh my god ¿Se murió? ¿Cómo te vas a caer Por un filtro de TikTok? Les dije muchachos La canté Les dije que TikTok Es peligroso Transforman a sus hijas En p*** Y casi matan a sus abuelas Si van a usar TikTok Háganlo de una manera inteligente Como lo que hace Tu tío raro Excelente 10 de 10 Contratelo al Circo du Sudé Bueno chicos La última sección Como saben El video más visto De toda la semana Y en verdad Este video es antiguo Pero recién Se ha vuelto viral Por todos los Whatsapp Ha dado más vueltas Que tu hermana En las esquinas Y se trata sobre Esta reportera Que está ordeñando A una vaca Y como tú eres tremendo PERVERTFECT Si eres un pervertido Seguramente vas a pensar Muy mal Quieras un poquito de leche Pero más que esto Que eso no sabe muy bien ¿No? No, si sabe muy bien Si sabe bien Directo así de Porque me corra ¿Para dónde? Ay me da un poquito de Eso Pero está caliente Es caliente La vaca A ver otro poco más Esto me trae recuerdos De otras cosas What the fucking fuck ¿Por qué tanta información? Esto me trae recuerdos De otras cosas Me recuerda a esa Que dijo esto De repente ahora me miro Y soy Cristiano Ronaldo Eso es como si te meten Un dedo en el culo Que no sabes si te gusta o no De repente te pasó Eh Si no es lo primero Que se me va a venir a la cabeza Fíjate alma Y ahora cada vez que voy Estoy esperando que me lo haga Como yo lo del dedo Tu sabes que a estas chicas Les encanta meter terror No se te puede filtrar eso En cámara en vivo Y mira a ese Pedro Castillo Del extranjero Con su cara de Te dije que eres un mal pensado Yo sé yo te conozco Por algo no te digo Maldito degenerado Como por ejemplo Si yo te enseño Una simple maquina de gimnasio Tu te vuelves loco Eres un PERFECT Te vas a ir al infierno Ya vi que estás abriendo El YouTube naranja No te mientas Deja esta vida de pecador Es una maldita maquina de gimnasio No te puedes excitar por esto Y eso Y eso No todo en internet Tiene que terminar en Xvideos Así que deja de ahorcar al ganso Por cualquier cosa que ves en internet O te mandamos a Will Smith A que te meta el tremendo PESA Así que lo único que te recomiendo Es que dejes de ser un maldito degenerado Y te unes al What the fuck army Si te gustan estos videos Me ayudas mucho A contribuir con el canal Uniéndote al canal Estamos cerca de la meta Agradezco a todos los que se han unido al canal Sobre todo a los coroneles Del What the fuck army A Rodrigo Jurado Y Dana Jiménez Sin ustedes Este programa No existe Así que dígame Maldito degenerado Que es lo más tóxico Que has hecho Oh yeah Muchas gracias muchachos Espero que hayan disfrutado este video Me ayudas mucho si le das un me gusta Y lo compartes Aún en la noche no habrá stream Porque estamos viendo Wrestlemania Pero nos vemos en Twitch Y nos vemos este miércoles En What the fuck Como siempre yo soy Mox Mis redes sociales están todas abajo Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Yo no tengo que ser 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 Yo no tengo que ser